Y bueno, de esta manera vamos a empezar ya el programa comentándoles que después tendremos nuestro segmento de entrevistas, por supuesto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, nosotros tocaremos algunos temas muy importantes que estamos seguros de que serán de su total interés. Nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más de Come en Casa. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos acompañan en este segmento de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en el que nosotros tratamos de promover todas las políticas para que debemos conocer las estrategias que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos está desarrollando a nivel de todo el país para que tengamos comunidades y familias más seguras. En este sentido, esta tarde queremos compartir con ustedes algunos de los procesos que venimos desarrollando en coordinación con las instituciones, los organismos de primera respuesta y las ONGs, que han sido para nosotros un gran apoyo, un gran aporte. Y en la provincia de Chimborazo han hecho una gran participación. Y este es el caso de nuestros compañeros y amigos técnicos de Geólogos del Mundo, quienes en este año han participado con nosotros en muchas actividades. Sí, a ellos queremos también agradecerles porque nos han acompañado de manera eficiente en las campañas que hemos desarrollado este año y también en la capacitación a los compañeros de los GATS cantonales, de los 10 cantones de la provincia de Chimborazo y nosotros mismos como técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de las provincias de Tunguragua y Chimborazo, cuando nosotros de pronto requeríamos el apoyo de temas como geología, por ejemplo, en donde Geólogos del Mundo tiene toda la participación adecuada en este tema. Entonces, hemos querido compartir con la ciudadanía esta tarde todo ese proceso que Daniel nos va a contar un poquito de lo que ha sido este año participando la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con Geólogos del Mundo e invitarles desde ya también la clausura de este proyecto que se va a desarrollar este día viernes 30 de mayo en la gobernación, donde están invitados también los medios de comunicación. Muchas gracias, María. Sí, ya estaremos. Bueno, y coméntanos también un poco acerca del comienzo de la relación entre Geólogos del Mundo y también la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Bueno, pues en este aspecto, ni Marius ni yo somos especialistas porque en el momento en el que empezó la relación, pues ninguno trabajábamos en ninguna de las dos instituciones. Pero se puede decir que Geólogos del Mundo comenzó trabajando en proyectos de diferentes temas en Ecuador y con la conformación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hace pocos años comenzó una relación ya que se vio que la parte técnica en la que Geólogos del Mundo está especializado podía fortalecer a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. De este modo, se comenzó a formular un proyecto en el año 2011, el cual se presentó a la convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que después de estudiar los diferentes indicadores, resultados y actividades de este proyecto, le resultó interesante a a dicha agencia y nos la aprobó. Entonces, este proyecto que ha ejecutado Geólogos del Mundo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, concretamente con la Dirección Provincial aquí en Chimborazo, pues fue aprobado en la convocatoria de 2011 y comenzó a ejecutarse en enero y termina el 16 de junio de este 2013. ¿Cuáles consideran ustedes que son los resultados obtenidos en el Dirige Chimborazo? Pues, por un lado, la verdad es que ha sido un proyecto muy diverso. Hemos realizado una base de datos donde se han referenciado los diferentes planes comunitarios, los diferentes planes escolares, siempre en base a gestión de riesgos de la provincia de Chimborazo. Del mismo modo, hemos realizado diferentes estudios técnicos que han sido también georreferenciados en la base de datos, localizando donde había un mayor número de deslizamientos y posibilidad de inundaciones y donde había mayor población que podía ser afectada por los mismos. Por supuesto. Y, obviamente, ustedes tienen expectativas futuras. ¿Qué es lo que se viene planeando ya? Pues, en este caso, sería reforzar el trabajo que hemos venido haciendo. Como decía, por una parte con estudios técnicos, por otra con un curso de metodología y herramientas que se ha impartido ya durante estos últimos meses a los técnicos y técnicas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de la Dirección Provincial de Chimborazo y también dirigido a todos los técnicos y técnicas de los cantones de la provincia. De este modo, queríamos bajar en escala y poder llevar esta experiencia que hemos tenido a nivel cantonal a diferentes comunidades de la provincia, las cuales tendríamos que localizar todavía. Tenemos que hacer una gestión con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para ver dónde podemos realizar proyectos futuros. Bueno, y Mario, si coméntanos también acerca del evento que se va a desarrollar el día viernes. ¿Con qué objetivo se lo va a dar y en qué lugar? Bueno, como les decía, queremos hacerles una invitación muy cordial a toda la ciudadanía que está interesada en este tema de gestión de riesgos. Pues este evento se lo desarrollará en la gobernación en el Salón de Actos a las 10 de la mañana. Y pues en ese día también vamos a dar a conocer el video que el día de la semana pasada, el día jueves, ya lo presentamos a la ciudadanía de Chimorazo, pero pues también lo volverán a ver. Hemos recibido llamadas y nos han visitado también en este LICED en la oficina de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, indicándonos que les ha interesado el tema y que querían volvérselo a ver. Entonces, pues ese día es la oportunidad para que ustedes puedan observar todo ese trabajo que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, conjuntamente con ONGs y en este caso geólogos del mundo, ha venido desarrollando en la provincia, en las comunidades, con las escuelas, desarrollando campañas, como decía yo. Y están invitados también los medios de comunicación, las autoridades de los cantones de la provincia y los técnicos también. Entonces, pues nada más que dar a conocer que en la provincia de Chimorazo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordina de una manera muy eficiente con todos estos compañeros que nos visitan, pues acá, ¿no? Los compañeros de las ONGs, también nuestros organismos de primera respuesta, la Cruz Roja. Nosotros aquí estamos interesados porque la ciudadanía encuentra espacios más seguros y se dé el fortalecimiento de sus capacidades de respuesta frente a eventos adversos, valiéndonos lógicamente de toda esta aportación de técnicos y técnicas que quieren participar en tener una provincia más segura. Bueno, queremos agradecerles entonces en esta tarde a la ingeniera Mariupsi Andrade, constructora social de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos aquí en Chimorazo, y al máster Daniel Boyano de Geólogos del Mundo. No se olviden, amigos televidentes, que este segmento es muy importante porque sirve para promocionar las políticas y también las estrategias de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y también proveer a la ciudadanía acerca de toda esta información, que es muy importante en lo que tiene que ver en riesgos, especialmente aquí en la provincia de Chimorazo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias, amigos televidentes. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria. Enseguida volvemos con más de Comenca. Muchas gracias a ti, Isabel. Gracias. Tu nueva imagen. ¡Tú nueva imagen!